Con todo el respeto que le tengo a Omar Fernández, nunca pensé decir esto. Te van a aplastar de una manera que fácilmente podría quizás no levantar la cabeza en el sistema político dominicano. Te voy a hacer un llamado. Mañana martes, hoy, redacta tu retiro de la campaña como senador. Aléjate de esa campaña y déjale el camino abierto a Guillermo Moreno. Eres joven, retírate en alto.